Pues efectivamente aquí estoy nada más y nada menos que con Penélope Cruz, la reina de España. Estábamos comentando que este premio, esta nueva nominación te hace especial ilusión. Mira, todas me han hecho mucha ilusión, pero es verdad que estoy nominada con el mismo personaje con el que gané hace 18 años. Fernando salió muy especial para mí, Fernando Trueba, me ha dado personajes muy importantes para mi carrera. Mucha felicidad en todos los rodajes, me ha enseñado mucho. Entonces estar aquí con esta y que la película esté recibiendo también más cariño esta noche, porque son cuatro nominaciones las que tiene. Y es otra valoración por parte de los compañeros. Bueno, Penélope, pues mucha suerte a disfrutar de esta noche. Muchas gracias. A vosotros. Suerte.